Viento, arena, estrellas. Hay un lugar en la Tierra donde apenas existe nada más. Un lugar idóneo para hacer descubrimientos que inspira a un amante de los desiertos, a un enigmático piloto que abre la primera ruta aérea entre Buenos Aires y Santiago de Chile. Se llama Antoine de Saint-Exupery y es un visionario. En vuelo nocturno, ya dice, exploran el cielo magnético brujos que buscan la vena de oro. Hasta entonces, pocos han volado tan alto. Después, pocos hablarían tan claro. Con el mundo en guerra, escribe hace ahora 70 años, en un hotel de Nueva York, uno de los libros más famosos, también más profundos, El pequeño príncipe. Antes tiene un accidente en el Sáhara, pero también hay quien dice que en uno de sus percances, cruzando la cordillera andina, pudo conocer a un niño. ¿Quién sabe? Su historia desaparece con él en plena guerra, pero no su mejor secreto, el que entrega el zorro al principito. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Quizá pocos entiendan aún ese mensaje, pero el firmamento de Chile inspira al autor y como él supo adivinar, modernos brujos de la ciencia buscan ahora allí la respuesta a todas las preguntas. Y es que el cielo está más cerca aquí, en el desierto de Atacama. Tiene la vista de la bóveda celeste más impresionante y la atmósfera más limpia y más seca de la Tierra. Tanto que las estrellas apenas titilan. Por eso se elige para situar en él el complejo de telescopios más potente del mundo. Llegar al cerro de Paranal Alto es entrar casi en la ciencia ficción, pero también en el romanticismo. Cada tarde, estos cuatro telescopios que componen el instrumento óptico más avanzado que existe abren sus ventanas al conocimiento. Cada tarde también, los científicos salen a contemplar el atardecer y los mares de nubes que tienen a sus pies antes de comenzar el trabajo de la noche en la sala, desde donde con los computadores controlan los telescopios. Nuestro interés para estudiar los cometas tiene que ver con el estudiar el origen. Tú sabes que nosotros estamos hechos de material de las estrellas. Eso no es una cosa abstracta. Cada átomo de tu cuerpo, con excepción del hidrógeno, fue procesado y creado en una estrella. Y llegó a la Tierra cuando se formó la Tierra, todo el material llegó a la Tierra y nosotros estamos hechos de material de las estrellas. Eso es un conocimiento muy concreto y yo creo que es imposible darle un valor económico a saber eso, el conocimiento de eso. Cruzando este desierto de Atacama, el más árido del planeta, a muchos centenares de kilómetros, atravesando la impresionante Cordillera de la Sal, cerca de San Pedro de Atacama, se ubica la mayor aventura de la astronomía mundial, el observatorio terrestre más poderoso de la historia de la humanidad. ALMA. Sus siglas corresponden a las palabras en inglés Atacama, telescopio, gigante, milimétrico y submilimétrico, pero en castellano tienen un significado profundo más allá de la física. Creo que el nombre de ALMA ha sido puesto a propósito, porque estamos ondeando el alma del universo. Estoy seguro de que no es casual y de que el nombre le viene como anillo al dedo a este proyecto. ALMA observa lo que ningún humano ha contemplado, la luz invisible a los ojos emitida por el universo en ondas de radio. Así llega al llamado universo frío, que no puede ser captado por los telescopios ópticos. Ve un espectro esencial, porque es donde se encuentra la mitad de la luz. Va a reescribir la historia del nacimiento de las estrellas. El estudio con ALMA nos dice, nos sitúa al hombre en el universo. Nos dice cuál es nuestro origen y quizás cuál es nuestro destino también. Emplaza al hombre en un ámbito cósmico. Sabemos mucho sobre biología terrestre, sabemos mucho sobre cómo funcionan los organismos en la superficie de nuestro planeta. Sabemos muy poco de cómo hemos llegado aquí y cómo se ha originado la vida en nuestro planeta. Sabemos que somos el resultado de una gran cantidad de coincidencias. Vivimos en un universo que tiene unos 14.000 millones de años, en el que la Tierra se forma apenas hacia algo más de 4.000 millones. Se sabe que la expansión del cosmos se acelera, que en términos físicos comienza con el orden y evolución hacia el desorden, y desde que Einstein formulara la relación oculta entre el espacio y el tiempo, que la diferencia entre el pasado y el futuro puede ser sólo una ilusión. La humanidad se pregunta por el origen del universo y de la vida desde sus inicios. Responder a esas preguntas es el primer objetivo de los investigadores que trabajan en ALMA, un observatorio que concentra el esfuerzo científico y económico de Europa, los Estados Unidos y Japón y hasta 20 países, aún en tiempos de crisis económica. En primer lugar, creo que en una sociedad sana lo esencial deberían ser las actividades que hacen soñar a la gente, y creo que la astronomía es una de ellas. Hay muchas más, pero la astronomía es una de ellas. Creo que sentimos una necesidad de saber de dónde venimos y dónde estamos, de tener conocimientos precisos sobre dónde vivimos, en qué ámbito del universo vivimos. Responder a esas preguntas desarrolla tecnologías y es muy rentable. Construir ALMA cuesta unos 1.200 millones de euros. España aporta un 3,4%. En la construcción colaboran ocho empresas españolas que obtienen un retorno de 28 millones de euros, pero el beneficio para la ciencia española está muy por encima de su contribución económica. En la primera fase, los investigadores españoles obtienen por excelencia científica el 18% del tiempo de observación, por encima de ningún otro país europeo. No hay otra actividad económica en el mundo que genere más actividad indirecta y más actividad inducida. En términos puramente económicos, por cada euro que se invierte en I más D más I, se generan por lo menos otros 70 céntimos indirectamente en cualquier otro de los sectores económicos. Invertir en I más D es generar actividad económica, es generar riqueza para la gente. ALMA es un sueño hecho realidad que empieza a investigar en 2011. Se inaugura el 13 del 3 de 2013, casi al tiempo que sucede otro acontecimiento singular, el final del último conclave en Roma. En una ceremonia emotiva y simbólica, uno de los astrónomos, desde la llanura de Chajnantor, da la orden de que las antenas se enfoquen al centro de la galaxia. Apuntar alma al centro galáctico. El movimiento de las antenas, todas al unísono, apuntando hacia el centro galáctico, tenía algo de resonancias de ciencia ficción. Y daba la impresión de ser lo que es, es el principio de algo. En esa enigmática masa oscura del tamaño de 4 millones de soles del centro de la Vía Láctea, ALMA ya ha descubierto chorros de gas molecular que pueden dar lugar a estrellas. Hasta ahora se desconocía que hubiese estrellas tan cerca de un agujero negro. Podemos decir que el agujero negro central de la galaxia es uno de tantos ejemplos de interconexión entre nosotros y el resto del universo. Llegar a la llanura de Chajnantor, donde se encuentra ALMA, es lo más parecido a pisar Marte. Subir es toda una odisea. El lugar, conocido por los antiguos pobladores anteriores a los incas como llanura de despegue o punto de observación, alberga ahora mismo más de 60 antenas diseñadas para moverse al unísono. Porque el cielo, por la rotación de la Tierra, se va moviendo. Entonces, mientras estamos observando el objeto, todas esas antenas van a ir girándose para compensar el movimiento terrestre, el día terrestre. ALMA consigue ver el universo profundo gracias a la transparencia especial de este cielo. Su atmósfera apenas tiene un milímetro de vapor de agua. Aún así, las antenas giran cada 10 segundos para evitar la humedad. Es un lugar único en la Tierra. No es fácil hablar ni respirar aquí a 5.200 metros de altura, pero este es el mayor y más perfecto complejo de telescopios construido nunca en la Tierra. Serán 66 antenas que juntas formarían como un telescopio de 15 kilómetros de diámetro, un gran ojo tecnológico que tendría una pupila de 6.500 metros cuadrados, como un campo de fútbol. Pero esto es mucho más. Esto es una gigantesca máquina del tiempo que ni siquiera Einstein pudo imaginar, porque cuanto más lejos miramos, más atrás retrocedemos en el pasado. Por eso este observatorio ALMA es el ingenio humano idóneo para investigar el origen del universo. ¿De dónde venimos? De aquí saldrán hallazgos que todavía ahora no podemos ni siquiera imaginar. Para eso, las señales que proceden de las antenas deben ser comparadas matemáticamente miles de millones de veces por segundo por el gran cerebro de ALMA que llaman correlacionador. Se necesitarían tres millones de computadores portátiles para hacer las mismas operaciones. Ya ha proporcionado centenares de avances. Estamos descubriendo cosas que no podíamos imaginar hace dos años. Es decir, esto es ahora mismo una auténtica revolución. Estamos descubriendo cosas que nadie había imaginado antes. ALMA ha encontrado una forma de azúcar en una joven estrella parecida al Sol. Sabemos actualmente, por ejemplo, que hay azúcares en el universo. Sabemos que en nuestra galaxia hay vinagre, por ejemplo. En las nubes moleculares es una molécula que se ha detectado. ALMA ha visto moléculas en espiral que salen de una estrella moribunda originadas por otra compañera invisible. Va a ser capaz también de observar el universo oscuro, el universo que es frío, que no podemos ver con nuestros ojos porque no emite luz óptica, pero que sí que emite esa radiación en ondas milimétricas y submilimétricas que nos dan una información absolutamente única. ALMA ha detectado las más remotas nubes de gas y polvo de las que nacen las estrellas y de las que procede la humanidad. Esas explosiones que estamos viendo están muy lejanas. Son objetos que están muy remotos en el universo, que no son a partir de los cuales nosotros nos formamos. Nosotros, nuestra materia está hecha de explosiones de estrellas que ocurrieron en nuestra galaxia. Ese conocimiento subyace en las culturas primitivas. Por eso ALMA indaga no solo en el pasado del cosmos, también en el del hombre, y apoya un proyecto para rescatar la visión del universo de los antiguos pobladores de Toconao, el pueblo más próximo al observatorio. Sus descendientes hacen junto a los científicos su propia ceremonia de inauguración que conduce este chamán. Lo hacemos, pero de corazón, y sabemos a qué vamos. En este caso, como les decía, que la tierra para nosotros tiene espíritu. El cerro para nosotros tiene espíritu, el agua tiene espíritu, las piedras igual tienen espíritu. Entonces, por eso lo hacía un autor. ¿Alguien conoce a este personaje? Sí. Mientras los científicos desarrollan una investigación que es el sueño de muchas generaciones, los niños de la Escuela de San Pedro de Atacama aprenden la historia del pequeño príncipe que vivía en un asteroide. ¿Alguien conoce el proyecto astronómico más grande de acá de San Pedro de Atacama? ¿Maique? El proyecto ALMA. Es una cuestión muy personal, pero El Principito es uno de mis libros favoritos. Lo leí de pequeño y luego lo he vuelto a leer y releer. Es una historia de amor magnífica, cosa que entendí ya de mayor. Siguiendo esa estela, a muchos kilómetros de allí, en Santiago de Chile, este filósofo propone que el ser humano tiene que mirar hacia afuera, pero también, sobre todo, volver la vista hacia adentro. Autor de una teoría original, asegura que existe una moneda cósmica que puede sacar al hombre de su pobreza ética y moral. Reivindica un universo con más dimensiones de las hasta ahora conocidas y asegura que todo lo bueno y lo malo que hacemos vuelve multiplicado. El propio espíritu es una chispa que tenemos. Y yo estoy convencido que esa chispa que cada persona tiene en su interior no es para que simplemente esté allí toda la vida de la persona, es para que se desarrolle. Y al desarrollarse esa chispa, logramos conectarnos con el universo. El sistema solar es una pequeña parte del universo. Son miles y miles las galaxias, los planetas, las lunas, los asteroides y los cometas por explorar, además de la materia oscura. Alma ve mucho más que un ojo humano. Y desde el cosmos inmenso, las formaciones estelares quizás sean también grandes ojos que nos miran. ¿Cómo es ese universo que ahora no podemos ver? ¿Tendrá más dimensiones de las que conocemos? ¿Cómo se hace posible la vida en él? ¿Qué nuevas aventuras aguardan al ser humano? ¿Será cierto que aunque creamos que el pasado ya no está y que el futuro aún no ha llegado, somos parte, en el fondo, de una realidad más rica y extraña? ¿Habrá algo allá afuera y dentro? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!